La primera pregunta, tú que tendrás más información, porque supongo que tendrás información de la Liga, de Afe, de Federación, ¿qué crees, qué escenario se baraja y qué crees que puede pasar con la competición en los próximos meses? Supongo que dentro de la incertidumbre que rodea todo esto, ¿qué escenario se maneja? Sí, bueno, más que explicarte lo que va a ocurrir, creo que te puedo explicar lo que estamos haciendo, o en qué línea estamos trabajando, o la Liga incluso, ¿no? Porque es que lo que va a ocurrir es totalmente impensable ahora, que puede cambiarnos en un día o incluso en horas, ¿no? Hay un tema general que va a marcar todo lo que venga, que es el tema de cuándo, o sea, realmente la pregunta clave sería cuándo podremos salir a la calle otra vez, ¿no? Para recuperar la vida normal. Evidentemente creo que habrá cosas más urgentes que el fútbol en recuperar, entonces nosotros sí que, pues a raíz de todo esto, sí que nos vamos planteando distintos escenarios para que no nos sorprendan, ¿no? La Liga, pues ayer se filtró un borrador de cosas a hacer, pero hay que entenderlo como esto, que es un borrador. Esto es un borrador, un primer borrador para intentar recuperar la competición. Pero ¿cómo, cuándo, de qué manera? Creo que ahora mismo nadie está capacitado para decirlo como lo haremos exactamente. Sí que se plantean cosas, luego evidentemente el fútbol tiene mucha repercusión y la gente habla de ello, ¿no? Pero que dar por hecho cualquier cosa o cualquier escenario ahora mismo es bastante improbable de que ocurra porque no sabemos qué va a ocurrir en una situación general donde hay personas superiores a las instancias de fútbol que van a decidir por nosotros, ¿no? Sobre todo cuándo va a terminar esta situación de estado de alarma y cuándo vamos a poder, sobre todo, incorporarnos progresivamente a la vida normal. Luego, concretando, es que si no me voy a meter otras preguntas concretando, pues bueno, hemos visto distintos estamentos. La FIFA ha hecho una propuesta para alargar las ligas hasta donde haga falta. Sí que va a haber un problema grave. ¿Qué velocidad estará el coronavirus en distintos países? O sea, lo mismo la Liga Española se puede terminar antes que no en México, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de distintas finalizaciones de Liga. Luego hay competiciones generales como la Champions, pues que a día de hoy ha suspendido la competición hasta nuevo aviso, intentando salvaguardar esas ligas nacionales, que es verdaderamente donde se nutre el fútbol, tanto a nivel social como también económico. También es un tema importante porque para nosotros también es importante seguir contando con los presupuestos que hacen que el mundo del fútbol vaya girando y se vaya nutriendo por sí solo. Quería preguntar a Pablo, de Radio Marca. Hola Arnau, ¿qué tal? Buenas. Simplemente una duda y es que, bueno, no se sabe muy bien cuándo se va a arrendar la competición, pero cabe la posibilidad, o una de ellas, que se prolongue más allá del 30 de junio, que es la fecha en la que vencen muchos de los contratos, o al menos a los jugadores que se le acabe el contrato. Quería preguntar si esto es un problema, si lo has empezado a barajar, si has hablado con algún jugador y también que al final necesitas el acuerdo de las dos partes, ¿no? Que pueda haber algún jugador que ya se haya comprometido con otro equipo o que no quiera jugar porque está pensando también en su futuro. Sí, bueno, aquí ya hemos hablado, estamos siempre en lo mismo. Primero hay que saber cuándo vamos a empezar, ¿no? Lo que sí que está claro es que a 30 de junio parece una utopía que se pueda terminar la liga. Entonces sí que habría que ver jurídicamente cómo se pueden alargar esos contratos. Hay tantas y tantas situaciones, porque estás hablando de situaciones de los futbolistas a nivel mundial, que es casi imposible abarcarlas todas. Como te he dicho, me voy a remitir a FIFA otra vez en la propuesta que ha hecho, que han hecho una propuesta, que eso no quiere decir que sea la definitiva, que solucionaría todo, que es respetar el acuerdo de la temporada 19-20. Y en vez de terminar la temporada 30 de junio, terminarla en cuanto fuera posible. Aún y así, se plantean cosas jurídicas que luego cada uno tendría que negociar. Y no sé si algún estamento, vamos a decir más general, tipo FIFA o UEFA, puede obligar a las partes a hacer eso. Entonces se crearía una situación complicada. Luego también habría que ver cuándo sería el nuevo periodo de inscripción, que también es muy importante, porque si no empieza el día 1 de julio, el futbolista no podría inscribirse en otra liga. O sea, se quedaría como sin contrato y sin poder jugar en ningún equipo. Ya te digo, habría que valorar. La propuesta de FIFA abarca todo. Ahora, todo el mundo lo seguirá, porque luego también FIFA a veces no tiene potestad en las leyes locales, en las leyes de cada país. Entonces, que se abra un marco jurídico tan grande, con tantas preguntas, con tantas incógnitas, que es difícil ahora mismo poder contestarte qué se va a hacer en cada uno de los casos. Creo que esto tendría que ser, en el momento que se decida volver a jugar o que podamos volver a jugar, otra cosa ya que sea puerta abierta o puerta cerrada, porque no creo que, de entrada, vaya a ser a puerta abierta y más intentando evitar o prevenir posibles rebrotes del virus. Seguramente todo va a ser mucho más progresivo. Sí que... Ahora me he perdido. Que sí que habría que llegar... O sea, habría que llegar a un entendimiento de las partes. ¿Entre cuáles? Pues entre las federaciones, las ligas y los jugadores, de aceptar ciertas situaciones para luego no ir a un marco jurídico pues vamos a decir, de cada país para intentar cada uno aprovecharse de una situación particular. Cali, era el siguiente que tenía apuntado. ¿Qué tal, Arnau? Muy buenas. Quería preguntarte un poco también qué impacto va a tener, sobre todo esto a nivel económico, en el raloviedo. Hemos visto varios equipos que incluso han llegado ya a llevar a cabo un ERTE. Bueno, saber un poco cómo está la situación del club y si ha habido alguna conversación con Arturo Elías y qué escenario se plantea en este aspecto. Sí, bueno, a nivel general está claro que el negocio de fútbol pues va a ingresar menos dinero. Aunque estamos hablando de que algún dinero ya ha estado adelantado por parte de las televisiones hacia la liga, pero sí que a nivel de taquillas, incluso a nivel de los abonados, que ahora mismo los socios no están disfrutando de los partidos, sí que hay unas pérdidas importantes a nivel de publicidad también. O sea, es evidente que aquí el hecho de no estar funcionando, pues estamos perdiendo un dinero. Hay clubes que plantean, cada club en ese aspecto va planteando o los ERTE o reducciones salariales a los futbolistas, cada uno en su manera de pensar. Nosotros, y hablando ya del Oviedo, las pérdidas evidentemente las tenemos como todos los clubes. Por suerte tenemos una propiedad fuerte en la persona de Arturo Elías y os digo que de momento no vamos a hacer ningún tipo de acción en tipo ERTE o tipo reducción salarial. Te digo hoy, también hay que entender que la situación puede cambiar dentro de un mes o de días o de meses. Vamos a ver hasta cuándo dura esta situación para poder tomar una decisión más concreta. Pero a día de hoy, igual que otros clubes se lo están planteando, porque ellos internamente así lo creen, nosotros, aunque hemos previsto todos los escenarios, porque tenemos que hacerlo, no está planteada esta situación a día de hoy. Íñigo. Hola, Arnau. Te voy a hacer una pregunta doble. Al hilo de la primera respuesta que comentabas, el tema del borrador, sí que me gustaría, aunque sea un borrador, que hicieses una pequeña valoración de lo que has leído, porque yo creo que lo hemos leído todos y me da la sensación de que ya no voy a la primera división, pero sí en la segunda división, muchos equipos no podrían llegar a cumplir con esas medidas que se piden. Y si el hecho de que la Liga Belga hoy haya anunciado que se suspende la competición o que la da por concluida, puede ser el hilo a seguir en España. A ver, yo por lo que yo intuyo de todo, y siendo a distancia y teniendo formación a veces de primera mano, pero más distante que otras veces. Lo que intuyo es que tanto la federación como la Liga intentarán acabar la competición, que vamos a hacer todo lo posible. Otra cosa es que no se pueda porque las fechas nos coman y que no podamos solucionar el tema general del coronavirus. No creo que influye este de que la Liga Belga haya dicho. Creo que nuestro modelo, o por lo menos en esa situación, es intentar acabar las ligas como sea, dentro que nos permita, por ejemplo, otras competiciones u otras federaciones como la UEFA o la FIFA. Eso es la intención, que es lo que veo. Por eso se plantean estos, en cuanto al borrador. Yo lo que me quedo es con la intención. Evidentemente es un primer borrador donde una persona escribe, pero no entiende en cuenta que hay 42 clubes en primera división, que algunos tienen más campos para entrenar, otros menos, otros tienen más facilidades porque tienen ciudad deportiva, otros no las tenemos como somos nosotros. Entonces, claro, en este aspecto yo creo que, siendo un primer borrador, la intención es buena por intentar solventar una situación de no poder jugar o de no poder entrenar como normalmente, pero sí que necesita muchos retoques y sobre todo intentar hacer algo más general teniendo en cuenta que cada club tiene unos medios y otros no. Vamos a poner un ejemplo, los medios que tiene el Madrid o Barcelona no son los medios que podemos tener Extremadura, Lugo o nosotros, por ejemplo. Aunque tengamos medios que en el fútbol profesional nos pueden ayudar, sí que hay cosas que no tenemos que estos clubes sí tienen. Pero ya te digo, me quedo con la intención de intentar por lo menos hacer una guía y es un comienzo para intentar hacer un protocolo o una normativa para incorporarnos progresivamente en el entrenamiento. Pedro, el siguiente. Hola, Arnau, muy buenas tardes. Yo me voy más al terreno personal. Sé que estoy sin contacto directo con los futbolistas y me gustaría saber el grado de preocupación que tienen ellos. A ver, hay de todo. Me he encontrado sobre todo a nivel personal a uno de ellos se le hace duro el confinamiento porque hay de todos. Tenemos gente, pues nosotros hemos dicho que se quedarán aquí tanto los del primer equipo como los del filial, los del Betusta. Entonces los del primer equipo que tienen familia, están más ocupados, tienen una vida familiar, tienen donde distraerse. Sí que hay algún chico que se ha tenido que quedar solo, como yo, que estoy solo aquí, y ha tenido algún problema de que se le ha venido encima la casa o la situación. Luego los jugadores, evidentemente, que están preocupados por la expectativa de ver qué ocurre. Tampoco se puede hacer mucho. En cierto modo vemos que el fútbol ahora mismo está pasando por un momento delicado porque no podemos jugar y el tema económico tampoco a la larga no se podrá aguantar. Pero bueno, vamos a intentar superar este bache, ver cuándo podamos incorporarnos y que ellos estén más tranquilos porque también ellos normalmente están preocupados por esta situación porque es su futuro. ¿Cuándo van a volver a entrenar? ¿Cómo van a mantener la forma? El tema de la reducción de salarios que hayas o no, como los otros clubes están lavando en el caso particular de Oviedo, también les preocupa. Porque saben que, aunque nosotros no tomamos ninguna medida en este aspecto a día de hoy, pues en un futuro, si la cosa va mal, irá mal para todos. Y ya te digo, esperemos que estamos a la expectativa o están a la expectativa de que esto se pueda solucionar y sobre todo que puedan volver a hacer lo que más les gusta. Salir de un campo del fútbol, entrenar y volver a jugar, volver a competir. Que esto yo creo que al final es lo que nos falta a todos. Y ya te hablo de mí en particular. Uno se aburre aquí. Voy a pasar los días y parece que el trabajo que estás haciendo, esa adrenalina que tienes de que el domingo hay partido o que el fin de semana hay partido, que hay un resultado donde te sientes examinado, pues eso también lo echas de menos. Por lo menos en mi caso. Y seguro que los futbolistas, pues, esa adrenalina que tienen diariamente de la presión que tienen de ser futbolistas, pues, ahora mismo no la tienen y seguro que lo echan de menos. Carlos. Muy buenas. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale. Pues muy buenas a todos. Nada, yo quería saber, en relación a lo que decías ahora, de tu forma de afrontar el trabajo, claro, cambia todo mucho. No sé cómo te estás organizando, cómo os estáis organizando en la dirección deportiva, si a lo mejor se puede ampliar algún otro foco de trabajo. El fútbol está parado ahora, no se puede ver fútbol en directo, pero si da tiempo a ampliar alguna base de datos, a mirar otros partidos, otras ligas. Y luego también en relación a eso, como a lo mejor el mercado cambia, y no es a partir de julio, si eso también se puede planificar de alguna manera. Y tema de renovaciones. Vi, por ejemplo, que el Ibiza de segunda B había hecho alguna renovación. Si da tiempo, bueno, imagino que sí, pero si ha habido algún movimiento en cuanto a eso, aprovechar este parón para también tranquilizar a lo mejor a algunos jugadores que pueden estar pendientes de su futuro más a corto plan. Bueno, son tres preguntas, ¿no? Me pasé, sí, lo siento. No, tranquilo. Me hago más luego, Laura. Sí, a nivel de dirección deportiva, pues somos cuatro personas las que trabajamos, que están Alex Díaz, Roberto Suárez, David Comamala y yo. Entonces, bueno, primero estamos conectados por teletrabajo, tenemos un programa que lo tuvimos desde mitad de marzo que nos permite trabajar. Entonces, primero, permite almacenar la información de una manera fácil y sencilla y luego me permite a mí, vamos a decir, como controlar el trabajo que están haciendo. O sea, casi online, si yo estoy metido dentro del programa, veo exactamente lo que hace cada uno, los informes que cuelga, los partidos que ha visto. Entonces, en esto estamos bien organizados. Luego, a nivel de foco de mercado, pues estamos planteando distintos escenarios. O sea, distintos escenarios de a ver si tenemos... Al final depende de un tema económico, si tenemos más salario liga o menos, ¿no? Quizás esto lo hubiéramos hecho igualmente teniendo en cuenta que había la competición y ahora tenemos más tiempo para recogida de información. Incluso las llamadas de agentes que normalmente duran entre 5 y 10 minutos porque todo el mundo está preocupado de viajes, de ir a ver partidos, pues ahora las llamadas duran más tiempo. En ese aspecto veo que tenemos más en cuenta el lado personal, ¿no? Que esa velocidad que trabajábamos antes, que vas a mil por hora, de viajes, de partidos, de reuniones, pues esto sí que vamos mucho más relajado, nos tomamos nuestro tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo es recoger información sobre el mercado y luego, en cuanto a vista de partidos, pues intentar acaparar de lo antiguo, intentar acaparar todos los mercados que puedan ser o pueden estar disponibles o accesibles para nuestro club para intentar tener la máxima información posible. En cuanto al mercado, ¿desinfluye? Yo no creo que influya la fecha de cambio de... El cambio de fecha, ¿no? Es decir, si empezamos el día 1 de agosto del mercado, pues nos activaremos. Yo soy de los que opina que si el mercado dura un mes, haríamos las mismas operaciones que en dos meses. Lo único que no habría este juego de... Para las negociaciones, tendríamos que ir más rápido y trabajar, en vez de a mil por hora, trabajar a dos mil. Pero al final las operaciones se harían de una manera u otra, ¿no? Y en cuanto a renovaciones, como ya tomamos la vía de... Sí que hemos hablado de intenciones con los futbolistas, pero sí que es verdad que también queríamos un poco ver un poco cómo iba nuestra situación en la clasificación. Esto antes de que separara todo esto del coronavirus. Y ahora mismo tampoco... No tiene sentido hablar de renovaciones ahora porque tampoco sabemos hacia dónde vamos a ir exactamente, ¿no? Entonces podría haber un margen de error grande en situaciones, ¿no? O sea, ahora mismo no es... Creo que incluso hasta para los futbolistas no es un buen momento para renovar, en un momento que el fútbol está a la baja. Yo creo que hay que esperar para el bien de todos porque cuando esto ya se sepa más, sabremos lo que podremos ofrecer los clubes y los jugadores en este aspecto yo creo que se verán beneficiados porque seguramente espero que sea... La expectativa sea mayor que la que es ahora, ¿no? Pablo, que Guillermo accedió el turno. Hola, Frances, ¿qué tal? Uno de los supuestos que se baraja es que la temporada finalice ahora y se anule. En ese supuesto, por ejemplo, el Real Oviedo estaría dispuesto a renovar a Ciganda. ¿El trabajo realizado hasta ahora es bueno para la Secretaría de Técnica? A ver, el tema de anular la temporada, como hemos dicho, yo creo que es la última de las opciones. Yo no creo que la podamos descartar, sobre todo por el tema de la situación general, aunque en el mundo del fútbol tanto Tebas como Rubiales han dicho públicamente que la quieren terminar, pero siempre hay que dejar esa coletilla de a ver qué pasa a nivel general. Luego, es evidente que el trabajo de Cuco últimamente ya se había empezado a notar, sobre todo en cuanto a resultados, pero sobre todo lo que veíamos es que el equipo estaba tomando la dirección que él quería y afrontábamos un tramo decisivo de 11 partidos hacia final de temporada en buena forma, ¿no? O sea, con un equipo sólido, habiendo demostrado sobre todo en el partido de Extremadura que podíamos ganar haciendo las cosas bien y creo que estábamos en una buena línea. Entonces, por mi parte, yo encantado de que pueda seguir aquí durante mucho tiempo. Además, pues sí, de mantenernos en la categoría, él tiene contrato para la temporada siguiente también. Buenas, Francesc. Hay otros equipos que ya han anunciado incluso fechas para volver a los entrenamientos. Yo no sé qué opinión te merece eso ni si el Oviedo se plantea una fecha exacta dadas las circunstancias. De vuelta a entrenamientos, ¿no? Me has hablado. A ver, no sé qué decirte. Nosotros, yo creo que no sería lo adecuado. Sé que en Alemania han empezado. Incluso hay una liga en Bielorrusia que se está jugando. No sé yo qué sería lo adecuado. Ahora mismo tampoco lo he planteado. ¿Cómo volvemos? ¿Cuántos pueden entrenar? Hay que desinfectar. Claro, quizás es peor remedio que la enfermedad, ¿no? En estos momentos todos están en casa, están trabajando, tienen un plan individual cada uno. Sobre todo a nivel condicional, a nivel de resistencia, la pueden trabajar con la bicicleta. Y sí que es verdad que no será lo mismo, pero creo que ahora sería contraproducente enviarlos a entrenar, por lo menos a día de hoy. Ya no te digo dentro de un par de semanas que veamos que los contagios bajen y que a nivel general se nos permita más salir a la calle. Luego sí que habría que intentar activar algunos protocolos, como ya hicimos antes, porque antes de que viniera esto, la semana anterior en el club ya rondaba la idea de empezar a suspender actos. Y así lo hicimos. Suspendimos los actos de cantera. También hicimos protocolos. Ya separamos el primer equipo del filial porque si había un caso de coronavirus, pues si fuera en el filial, pues el filial paraba y si estaba en el primer equipo, pues teníamos que parar nosotros. Ya intentamos hacer algún protocolo. Hicimos lo de las bicis para que tuvieran desde el primer momento algo para trabajar. O sea que en ese aspecto intentamos mantener dentro de las posibilidades que permite el confinamiento, pues que los futbolistas mantengan la forma. Tienen también el doctor que está encima de ellos. Tenemos el nutricionista que también les está pasando la alimentación para que sigan. Y en ese aspecto intentamos dar el 100% en una situación complicada y donde intentamos tener las máximas ideas posibles para que el futbolista pierda la forma lo menos posible. Incluso han tenido una charla con Ciganda táctica para que incluso en el tema táctico, pues por lo menos aunque sea a nivel de imágenes y vídeos, pues puedan seguir trabajando. Ramón, Chisco, al que quiera primero. Entonces, yo quería preguntarte en el escenario de que no se reanude la competición, ¿qué idea tenéis sobre lo que puede pasar con si va a quedar la liga como está, ascensos, descensos, si estáis estudiando algo de eso y cómo lo tenéis? Y en el caso de que se reanude, ¿cómo afectaría a la próxima temporada que probablemente tuviera que empezar más tarde? A ver, todo lo que te hago son supuestos. Si se anula la temporada, primero hay muchos temas que hay que decidir. No solamente a nosotros lo que más nos preocupa es ascensos y descensos, ¿no? Pero ¿cómo se puede solucionar esto? ¿Quién gana el título de liga? ¿Quién va a la Champions League? ¿Quién descende de segunda a primera? ¿Quién asciende de segunda a primera? ¿Quién baja de segunda A a segunda B? Y luego, otro importante, ¿quién sube de segunda B a segunda A? Porque hay unos play-offs que seguramente no se podrán jugar. Entonces, claro, todas esas decisiones, y como bien sabes y que ya se ha publicado, al final tiene que haber una decisión consensuada entre Federación y Liga, y por ley, porque está escrito en un artículo, si no hay un acuerdo que decide finalmente es el presidente Rubiales o un órgano que él delegue. Entonces, claro, decirte yo lo que van a hacer estas personas, te puedo plantear todos los escenarios que tenemos. Nosotros estamos en una situación de descenso, hay más situaciones, hay un partido de Albacete contra Rayo que está pendiente. O sea, imagínate la cantidad de situaciones que habría que solventar. Lo que sí que está claro es que habrá que decidir, por ejemplo, y nos pueden fluir en ascensos y descensos, que quién va a las competiciones europeas. El año que viene, si todo va bien y se reanuda el año que viene, que quizás no sea el día 15 de agosto, cuando empiezan todos, sino que sea más tarde, pero sí habrá que decidir quién va a la Champions. ¿Qué criterio va a tomar la federación? Porque al final va a ser la federación en consenso con la ley que él no tome. Claro, no te puedo contestar a estas preguntas. Te puedo plantear los distintos escenarios. Esperemos que el tema de descenso no nos pueda afectar de ninguna manera a nosotros. Eso sería lo más importante y poder seguir en la categoría. Gisco. Hola, Frances. Hablabas antes del tema de las renovaciones y del mercado. Lo que sí parece evidente es que, por decirlo de alguna manera, se puede pinchar la burbuja del mercado. Es decir, esas cantidades astronómicas que se estaban pagando, evidentemente parece también que los clubes con menos recursos van a tener menos recursos. Tendrán que también bajar los contratos de los futbolistas. El Oviedo venía en una dinámica de ir perdiendo tope salarial. Quizás esa circunstancia puede ayudar en el momento en el que, sea cuando sea, cuando haya que salir al mercado. Es decir, se va a encontrar con un mercado más accesible. Jugadores que a lo mejor hace seis meses o hace un año no podrían estar al alcance. ¿Tú crees que de verdad se va a producir esa deflacción en el mercado? A ver, de clubes hay de todos. Te puedo decir que hay clubs que están al límite. Yo creo que también la situación del planteamiento de los ERTE hace ver un poco que clubs están en el límite aunque tengan presupuestos multimillonarios y hay clubs que no se plantean porque tienen dinero en caja, como decimos, en el sector porque han tenido grandes traspasos y han gastado poco. Ya te digo, yo creo que la necesidad de que veamos cada uno en los ERTE que plantea pues vemos también un poco el modelo de negocio que tenemos. Lo que sí que está claro es que no va a haber los fichajes porque por mucho que haya clubs que estén bien de dinero no vamos a ser todos los que vamos a estar bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que por mucho que tú quieras vender y seguir en un modelo de negocio de seguir ganando dinero, si no hay un club grande que te compra o un club más grande que te compra, va a ser difícil mantener. O sea, en ese aspecto sí que espero que todos los precios del fútbol van a bajar porque evidentemente va a haber una pérdida en todo y si no la asumimos este año la tendremos que asumir en los próximos años. Aparte, hay un tema importante, una de las fuentes de ingresos más grandes son el tema de publicidad. Si la economía mundial no gira no va a haber dinero en cuanto a publicidad para entrar en el fútbol por lo que luego va a ser menos dinero que menos dinero tendremos para invertir en el mismo fútbol. O sea, en esto yo no tengo ninguna duda de que vamos a vivir una regresión pues de todo, de traspasos, de presupuestos, de salarios, de todo. Y si no es ahora pues serán los próximos años donde tendremos que pagar las pérdidas que hemos tenido o que nos va a provocar el tema del coronavirus. Tengo a Íñigo y a Cali después. Sí, yo quería preguntarte por las renovaciones de futbolistas que son futbolistas del Real Oviedo hasta el 30 de junio que acaban con trato. Bueno, si me viene a la memoria pues por ejemplo Saúl Berjón, Cristian Fernández, gente que tiene relativa importancia porque ha participado durante la competición que imagino que está en la agenda de Arnaus tus renovaciones o no. Si has tenido que hablar con ellos, si has tenido que tranquilizar a sus agentes, si has podido tratar estas cuestiones o estar un poco aparcadas. Bueno, pues mira, no especialmente. Sí que he hablado con ellos porque esto sí que lo hemos hecho, pero no he visto en ningún momento una situación de nerviosismo. Es más, he visto más una situación de madurez, ¿no? Entendiendo la situación como está, quizás luego los nervios van por dentro, pero sí que en ese aspecto he visto comprensión y sobre todo, como te he dicho antes, madurez a la hora de afrontar esta situación. Yo creo que ahora no es momento de plantear ninguna renovación sin saber exactamente qué presupuesto podamos tener. Aquí se abren unos escenarios enormes ya más generales ya quitando un poco el tema individual de cada uno. Y a esto ya hablo más allá, ¿no? ¿Qué salario de liga vamos a tener? ¿De qué manera? ¿Cómo nos va a influir la pérdida de dinero de derechos televisivos en el salario de liga? O sea, por ejemplo, si este año tengo un salario de liga de 10 y tenemos un 20% de pérdidas el año que viene, voy a poder mantener el 10 de salario de liga con los contratos que ya tengo o me los van a bajar y me van a bajar a 8 y luego, ¿cómo lo hago con los contratos que ya tengo comprometidos? O sea, se abren decenas de escenarios que tendremos que tener en cuenta cuando llegue el momento, ¿no? Que yo ahora me los puedo plantear y puedo adelantarlos, pero sí que es verdad que no sabemos por cuál iremos hasta que no sepamos exactamente cuándo vuelva la competición y de qué manera lo vamos a hacer, ¿no? Y no solamente la competición, sino cómo vamos a seguir funcionando nuestro sistema pues de control de lo que te he hablado antes del salario de liga y perdona que te hable de esto, pero es que al final es el motor de todo, ¿no? Si en el salario de liga tienes más salario de liga pues permitirte pues gastar o invertir más dinero en la plantilla, te permite mover más el mercado y todo esto hace que se mueva mucho más, ¿no? El motor económico de los clubes y del fútbol, también en el aspecto pues deportivo y incorporación de jugadores, todo eso mueve por el salario de liga. Entonces, cuando tengamos claro cómo afecta las pérdidas de hoy en el salario de liga de la temporada que viene pues podremos ajustar mucho más tanto presupuestos, renovaciones, salarios, todas las cosas que tienen que ver con las situaciones individuales de cada uno. Yo quería saber si el Oviedo ha recibido los test que proporcionaba la liga, si no es así, ¿cuándo podría ser? Y luego, por otro lado también, en el hipotético caso de que regrese a la competición, el tiempo que se estima entre partido y partido, si os ha comunicado algo pues bien la federación, bien la liga o en tu caso, Arnau, ¿cuánto considerarías que es necesario para recuperarse? Bueno, el test, la respuesta es muy sencilla, no hemos recibido ningún test, ¿vale? Si otros clubes lo han recibido quizás ha sido por prioridad y por el tema de dónde había más foco, pero nosotros no los hemos recibido. Y el tema de 48 horas y 72, sé que se está hablando entre la AFE y la liga y aquí hay dos temas, uno, la premura en intentar acabar la competición que habría que jugar cada 48 horas, yo te digo que por lo menos te hablo yo a nivel de exfutbolista y también de director deportivo, no da tiempo a recuperar en 48 horas. Si quieres jugar a una alta intensidad, el futbolista no llega, entonces allí ya tendríamos que entrar en rotaciones o jugar 60 minutos, 30 en el siguiente. Hoy en día, jugando a alta intensidad, hacer un partido cada 48 o 90 minutos, el futbolista no te aguanta más de tres partidos seguidos y sobre todo que no te va a jugar a ritmo que te permite jugar a 72. Esos plazos son, por mucho que queramos adelantarlos, son biológicos y por mucho que a veces cuesta entender, existen y si existen es por algo, es por toda la experiencia que hemos tenido, por todos los análisis que se han realizado de que el futbolista no es capaz de recuperar un partido de alta intensidad hasta que pasen tres días que son las 72 horas. Y por cambiar un poco el rumbo, por saber cómo vivió el aniversario y el momento del himno, no sé, si también se sumó a la iniciativa, cómo lo vivió en este momento tan extraño para todos. Pues desde el club intentaron hacer lo máximo posible y sobre todo, bueno, yo creo que intentando, la gente que lo hizo, lo hizo muy bien, intentando llegar al corazón de la gente obviedista desde un punto muy complicado, desde la soledad, haciendo el tema de las gaitas cada uno por separado para seguir la normativa del coronavirus. Entonces, la pena fue no poder celebrarlo en gente, juntos, y sobre todo, yo creo que más echamos de menos la situación en general, poder juntarnos y disfrutar de una buena compañía no solamente por Zoom o por Skype, sino por cara a cara. Entonces, eso es lo que nos falta y creo que todos deseamos hacerlo, pero desde el club intentamos hacer lo máximo posible para llegar a la gente y no solamente el tema de aniversario, por ejemplo, la iniciativa de juntar y hablar con los distintos gremios que están al pie del cañón, pues eso es una iniciativa que da fe de que el Oviedo no solamente es un club de fútbol, sino que también es un club social y que tiene en cuenta no solamente lo que funciona en el día a día de fútbol, sino que a sus aficionados y a la gente que quiere al Real Oviedo. Gracias. Gracias. Gracias.